Radio TV digital, mágica, mágica, la voz moderna, la voz moderna, la voz moderna. Lo que se llama los fascistas y la revolución venezolana. Cito las palabras. Es imposible consolidar las conquistas de la revolución dentro de los límites del sistema capitalista. Tarde o temprano habrá que elegir o la revolución liquida el poder económico de la oligarquía, expropia a los banqueros y los capitalistas y emprende el camino en dirección al socialismo, o la oligarquía y el empirismo liquidarán la revolución. Queridos camaradas, liquidarán la revolución. Inclusive por la vía parlamentaria, por la vía democrática. Y ahora vais a ver, ahora pagamos el precio de este plan absurdo de ciertos sectores reformistas y burocráticos que han conducido la revolución bolivariana a esta situación tan trágica para las masas. Todos esos problemas son productos de este intento. El intento de solucionar los problemas mediante imprimiendo dinero, aumentando las disponibilidades líquidas, conduce a la inflación, que vosotros sabéis lo que está pasando. Y la falta de productos, ¿a qué se debe? Al sabotaje, dicen. Pues bien, ¿por qué medidas se hacen contra el sabotaje? De la burguesía, de esa burguesía contrarrevolucionaria de nuestro país. Se conoce, por ejemplo, que una persona como Lorenzo Mendoza, hace poco estaba en contacto, se lo ha comprobado, con un elemento del FMI hablando de los planes para sacrificar al pueblo venezolano en el altar del gran capital norteamericano. Este elemento, el dueño de Polar, un gran capitalista responsable en gran medida de las escaseces de productos alimenticios en nuestro país, ¿qué se ha hecho? Se ha hablado. Se le ha denunciado públicamente. El propio presidente Nicolás Maduro le ha llamado de todo, ha dicho tal, ha dicho todo. Ahí se amenaza. Sí, sí, palabras, queridos amigos, palabras, palabras y discursos, como tantas palabras y discursos bonitos que hemos escuchado durante tantos años. ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución socialista! ¡Viva el socialismo! ¡Viva Chávez! Sí, sí. Palabras bonitas, lamentablemente. Las masas no pueden poner pan en la mesa con buenas palabras, arepas en la mesa, mejor dicho, perdóname. No pueden poner arepas en la mesa con palabras bonitas y discursos bonitos. Y esos discursos bonitos que sirven para disfrazar una realidad que nada tiene que ver con la teoría, que nada tiene que ver con el socialismo, que nada tiene que ver con las ideas del presidente Chávez Tempor, porque lo sé yo, y lo sabes tú también. La realidad de Venezuela no tenía nada que ver con eso, y las masas ven la realidad y tienen que vivir esa realidad. No discursos. Al final esos discursos cansan y repiten hasta la última hora. ¿Qué os decían? No te preocupes, camarada, que vamos a ganar. Sí. Eso decían, ¿no? Sí, sí. No, vamos a ganar y vamos a ganar. ¿Por qué? Porque hemos siempre ganado antes. Sí. Siempre habéis ganado antes. Porque las masas, a pesar de todo, a pesar de todos los problemas, siempre fueron pieles a la revolución y dispuestos a dar su todo para la revolución. Pero repito y insisto. Las masas solamente pueden sacrificar hoy por su mañana hasta cierto punto, no más. Es más, ¿las masas están dispuestas a hacer sacrificios? Si, si están convencidos que todos hacen sacrificios, ¿no? Ahora bien, ¿es verdad que todos hacíamos sacrificios? O es verdad más bien que había ciertos elementos, no uno, no dos, sino miles y miles, de hombres y mujeres que se vestían de camisas rojas, ¿eh? Que gritaban viva Chávez cada dos por tres, ¿eh? Y en el fondo no creían ni una sola palabra de lo que decían. Sino que estaban profundamente convencidos. Esos reformistas, esa quinta columna como yo lo llamé, O, para usar la frase del mismo presidente Chávez, que me gusta mucho, esa burocracia contrarrevolucionaria, muy metido en el fondo del movimiento bolivariano, por arriba, ¿eh? ¿Ok? Que se hicieron ricos. Yo hablé con el presidente Chávez hace un par de años y me dijo las siguientes palabras. Dice, Alan, ¿tú sabes cuál es el problema aquí? Que hay demasiados gobernadores y alcaldes bolivarianes que cuando están elegidos se rodean de hombres ricos y mujeres guapas, ¿eh? Y se olvidan del pueblo. Se olvidan de las personas. Sí, sí, eso lo sé yo, lo sabía Chávez y lo sabes tú. Y lo saben millones de personas. Es decir, esa burocracia, ese cáncer, ese cáncer que corroe las entrañas de la revolución y lo destruye de dentro. Es aquí el problema de fondo de por qué hemos pedido dos millones de votos en estas elecciones. No, 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 no. No hay que buscar explicaciones fuera. Hay que buscar explicaciones dentro de la propia casa, dentro del movimiento bolivariano. Bueno, he visto que el camarado Nicolás Maduro es un viejo amigo mío que dice que ahora hay que renovar, hay que reactivar, hay que renacer, no sé cómo se llama, el movimiento bolivariano. De acuerdo. Porque eso, sí, eso sí que es verdad. No es el fin de la historia. Los burgueses lo creen, ¿eh? Están bailando en las calles, estoy seguro. Toda esa clase media y esos burgueses están haciendo brindes con champán, bailando en la calle, abrazándose, dándose abrazos, felicitándose. Y van a decir, no, no, nosotros somos los dueños ahora. Nosotros estamos, nosotros mandamos. ¿Eh? Pero no es así de sencillo. Yo sé que muchos de ustedes hoy mismo estarán quizás bastante tristes. ¿Entiendo la tristeza? ¿Entiendo la desilusión, el desánimo que podéis sentir? Pero tenéis que pensar, repito las palabras de Espenosa. Ni reírse ni llorar, queridos amigos y camaradas. Entonces, entender, entender por Dios y saca las conclusiones. Un ejército que saca conclusiones va a ganar, va a perder la batalla, pero no va a perder la guerra. Ese es el tema que tenemos que ver. Hay que analizar. ¿Cuál es la razón de... Es verdad que hemos ido demasiado lejos, como dicen algunos. No me digas bromas. Es verdad que el socialismo fracasó, pero el socialismo no se ha aplicado nunca en Venezuela. Vaya por Dios. No, no, no. El error fundamental aquí es al contrario. Que la revolución socialista nunca se llevó hasta las últimas consecuencias. Y la consecuencia es esto que tenemos. Yo, la verdad, no entiendo los reformistas. Ni en Venezuela, ni en Inglaterra, ni en España, ni en el mundo. Hoy mismo he leído unas declaraciones de un hombre que yo conozco. Juan Carlos Monadero, que fue presidente en su día. Fue uno de los... Presidente no, perdóname. Fue uno de los asesores del presidente Chávez años atrás. ¿Sabes lo que digo? Dios nos libre de los asesores del presidente Chávez. Mal asunto, los conozco a bastantes de años. Reformistas todos. Dando malos consejos. Y este camarada Monadero sigue dando malos consejos. ¿Qué dice ahora? Que hay que llegar a un pacto con la oposición. Fíjate tú, qué bien, qué bonito, ¿eh? Qué bien. Puesto que la oposición ha ganado, dice el amigo Monadero, que es un gran intelectual, uno de los dirigentes de Podemos. Un movimiento muy importante de masas en España. Puesto que han ganado, pues tenemos que abrazarles, darles la mano, dejar un entendimiento en beneficio de la nación venezolana. Todos juntos, ¿eh? ¿Qué te parece? Y eso es lo que llaman realismo. ¿Pero de qué? Yo, mira, camarada Monadero, si me estás mirando en estos momentos, querido amigo, te hago una pregunta muy amistosa. ¿En qué planeta vives? ¿En qué planeta vives? ¿No vives en esta tierra? No entiendes que eso no es el momento para abrazar a la oposición, porque nos van a dar, y fuertes. Hay que ver la psicología de la contrarrelución, de la burguesía, de la pequeña burguesía. Después de 17 años de constantes derrotas, de humillaciones y tal, de socialismo, de comunismo, como decían. ¿Qué actitud van a tener esos señores? Para darte la mano, van a darte un pie en los dientes. Y hay que hablar, y hay que negociar, y hay que pactar, a pactar. Me canso ya de esta palabra de pactos y consensos. La ruina de España fue la transición de la llamada democrática hace 30 años que me tocó vivir. ¿Y ahora en Venezuela? Hay que pensar. No, después de 17 años de sufrimiento, esos burgueses, esos terribentes, esos banqueros, esos pequeños burgueses, van a pensar lo siguiente. Bueno, ahora nos toca a nosotros. Radio TV Digital Mágica La voz o poder de las comunidades En nombre del sistema matriz del Valle Radio TV Digital Mágica La voz o poder de las comunidades La voz o poder de las comunidades La voz o poder de las comunidades La voz o poder de las comunidades